¡Aplausos al atrapador de bestias! ¡Aplausos! Vete con su tía, colega Gracias Pero, oigan, vámonos con algo más interesante ¿Por qué no se aburran? Esos chichis despierten Ya amo sus chichis, señor Vámonos a configurar con globo, venga Ya están pagados, ¿eh? Tiempo, 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 tiempo A ver a quién, a quién A ti, princesa, a ti ¿Qué globo quieres? Ay, mi amor, estás bien ¿Qué globo quieres? ¿Azul o rosa? ¡Rosa! Yo quiero el azul, ¿va? No, ¿por qué no ser payasito? Pues yo... Cuando ser payasita tú me dices Que te paguen los impuestos Vamos a vender un toro Tenemos mucho Ay, Dios mío A ellos tan defectuosos Les creció la panza por arriba Chichito Ahí va, por ustedes Y por su dinero Tiempo, 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 tiempo Querido público Les pido una disculpa Hay una fuga La cual debemos de tapar Tapa la fuga, por fin No, no, no Abajo, abajo Por si no soy alcancía Por vida de Dios Sin el dedo, sin el dedo Soy virgen, soy virgen De verdad Mis pedos todavía salen así No como los de la señora ¿Para qué habla? ¿Para qué habla? Si no respeta al gobernador Menos a usted Gracias, el gobernador Es mi amigo íntimo De verdad Me dijo Hay que dar 50.000 Para que te lo expliques No le hice casi Le cobré 80.000 Ay, Dios mío Tápale bien Tápale bien Oye, ya que andas por ahí Quítame una semillita Que tengo, ¿no? Perdón Con mi chile pasillo Imagínese una semilla de aguacate Me ha hecho un pelo Y hasta lo me ha ensalado quitando Échale ganas Es tu último día Y no le echas ganas Ay, Dios mío Mira, si vino tu familia Está allá atrás Pero si vino No te aguanta por 20 pesos Así yo empecé con un guacalito Y sigo con un chiche guacalito Tápale bien, princesa Venga, figuras con globos Ya viste Venga Observen 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 Arrancete, narita Una pie de solito 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 Miren cómo baila Miren cómo baila Miren Miren lo que hice Un portarretrato Estoy bien merecido, ¿verdad? No me importa Ya me pagaron Vengan Miren Miren Un protector de chichis ¿No? Así ya no necesita sus manos Y todavía me dicen 6-7 No, venga, venga Venga Cienco, cienco Se me olvidó preguntar Qué figura quiere la princesa Princesa ¿Qué figura quieres Por 500 pesos Lo que tú me pidas? A mí no me lo regalan Si no, si ¿Qué figura? Una flor Una flor Quiere una flor Le voy a hacer un perrito, ¿va? Va Venga, perrito Venga 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 Atropellaron a tu pelo Aplausos 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 Se me piden Gracias, mi amor Gracias, gracias Gracias, mi vida Mira, mi vida Mira, mira Mira, mira Princesa Mira Por favor Mira, mira Estos son de 100 No, no No, aplausos Aplausos Gracias Gracias Gracias, gracias, mi amor Aplausos Y Chavito ¿Quién quiere premio? Aplausos Pidos al gobernador Marita Salud Por tus pan Y que sigan siendo bendecidos Salud Para que a mí me paguen más Oigan Vamos Con un Listo Atención A partir de este momento Vienen actos sorprendentes Adelante Tan, 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 tan Ah Observen A mi hachichintle Cuantos A los trae Yo El mejor Malabarista Del mundo Haré malabares Cuando yo le diga Avientamelo Hasta que yo diga Chichamata Que no te rompan tu madre No te rompió Lo que me gusta Ella empezó Ella empezó Ella empezó Uno viene tranquilo No te rompió Ya si quieres andar conmigo ¡Ola! Como ves que soy amigo del gobernador Ahí va Ocho tono son mío Y los vacas un besero y el señor de la chicha y me lo voy a decir ya me hice amigo de usted su esposa, bendito Dios bendito Dios cállese señora venga, venga atención chavitos, venga me da permiso ocupo todo esto todavía ocupo más luego se me suelta en tu cara, yo no sé voy a empezar que te aguantas ahí va señor, señor capiro que hoy si me salga hoy si vino gente señor, al señor de la chicha que rega la lluvia vaya copas de hecho venga pedid por usted señores por sus chichis venga oigan amigos oigan amigos para que no digan ay el chupón es bien presumido que quien sabe que voy a quitar unos cuantos no muchos, no muchos unos cuantos con esto ya pues para que vienen este no me gusta pues si no me gusta ahora tengo que no le gusta pinche gente venga, venga a la una a la una hay un cachito a la dos hay un toro el viernes no ya y como los traigo y no voy a hacer nada aplauso aplauso quien quiere un premio muy bien pero antes me están diciendo que hay un juego hay un juego de tres chavitos y tres chavitas vamos a jugar y si ganan las niñas vamos a aventar premios de niñas pero si ganan los niños vamos a aventar premios de chavitas así es que miren adelante adelante ay 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 va tan bueno acá princesas acá las princesas acá las princesas y acá mis primos son mis primos pero soy neutral soy neutral yo no le voy a ellos bienvenidos hola sigue lo siguiente que vamos a hacer gracias mi vida atención con lo que viene atención a esta chavita a esta chavita la vamos a colgar ustedes tres van a jalar fuerte ya cuando la vean moradita aflojan aflojan ustedes dos la apoyan aguanta mira aguanta ahorita las señoras ay como no pasa mi viejo en ese joder no no es el juego clásico de la cuerda tómese de la cuerda eso tómese de la cuerda chomaquitas lindos chavitos cuando yo diga uno dos tres jalan cada quien a su lado pero el que pierda no hay premio así es que échale ganas yo sea un neutral aunque sean mis primos si pierden pues se repitan o ya para que vienen una espérense viajárenle una viajárenle una viajárenle una espérense viajárenle 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 una ya jalanle me duele el cuello que jalan para allá dos ya jalanle espérense ya jalanle uy el viento jala para allá rápido una dos y tres vay jalanle 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 Siento eso. Ustedes están jalando fuertes. Ay, si jalan fuertes van a perder mis primos. Si jalan fuertes ya no juegan, ¿eh? Miren, primos, pónganse así y recarguen su cuerpo. Ustedes háganle como quieran. ¡Uy, no! Y ajándole, como dice el cura, ajándole a la mesa de los ojos. ¡Dos! Espera, te son una guitarra, te rompo los ojos. ¡Una, no te alcanzo! ¡Dalora! ¡Dalora! ¡Tiempo! Se cayó mi primo, se cayó mi primo. Ay, se cayó mi primo. Mira mi casetina y luego. Si se cae como voy a salir jugando. ¡Inseguido! No, es que la señora desde que llegue a... Tito compañeros, sin trampas, ya jadenle como sea. Hagan trampas. ¡Una! ¡Dos, tres, venga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tiempo, tiempo! ¡Di algo, di algo! Ahora mis hombros. Mejor yo les ayudo. ¿Hay una mujer para ellos? Ahorita van a ver. Ahí viene una señora, pero está tomada. Nada más pasa a ser el ridículo. A ver si la tiramos, va. Hay que echarle ganas. Venga. Tú a tu amigo hazle. Listo, compas. Listo señora. ¿Le echa ganas o cuidamos también a su hijo? Acá señora. Si... ¿Quieres jugar? Si quieres jugar, que juegue allá abajo. Uy, ¿cómo va a ayudar el niño? Nos van a detachar allá, Dios mío. Háganme favor, Dios mío. Si ya tiene un disco el niño, ¿para qué pasa por un refri? Venga. Vamos a echarle ganas, venga. La mierda limpia. Venga. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, venga! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Cállate la fuerte! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya está grande, señora. Es que estamos jalando suave y la señora jala fuerte. En civil. Y si estamos jalando, tranquilo, porque el señor solta su chichi. Solta la chichi. ¡Bendito Dios! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Te llamamos padre que le haya soltado sus chichis! ¡Sí! ¡Bendito Dios! ¡Bendito! ¡Se hizo! ¡Se hizo, señor! ¡Y fue en Tuscán! ¡Al rato los noticieros, señor! ¡Suelta sus chichis por primera vez! ¡Tito! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Aquí se decide! ¡Hay premio! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Aquí se decian! ¡gebio, puestos, tres! ¡Y ahora 7 de azuf! ¡Aguanta! 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 ¡Adviene! ¡Aguanta!